en bajar el nivel de ansiedad de cuánta gente necesitamos adquirir para que venga este proyecto. Convengamos que lo demás es algo ficticio, algo que se organizó en muy poco tiempo. Y me asiento en estas declaraciones porque recomiendo una nota del compañero que suele venir acá, Mario Tober, y él habla de todo lo que se ha logrado con este proyecto, no solo económico, sino también de los juicios de lesa humanidad que se han logrado, que se ha logrado enjuiciar a un montón de gente que no tenía ningún escrúpulo en hacer cualquier cosa que estuviera a su alcance para desaparecer o torturar, ya sea psicológicamente o físicamente. Y él hacía hincapié en que obviamente faltan cosas por realizar y tenemos que seguir transformando la realidad. Pero el debate se tiene que asentar en lo que ya hemos logrado también. No podemos estar debatiendo sobre cosas abstractas. Hay cosas concretas, compañeros. La Asignación Universal por Hijo es una cosa concreta. Que se haya jubilado el 93% siendo el país más importante de Latinoamérica con jubilados en Argentina, no es poca cosa. Somos líderes. Que haya el menor nivel de inseguridad, no es poca cosa. Entonces no podemos comprar el debate de que tenemos que seguir debatiendo porque tenemos que seguir haciendo cosas. Sí, tenemos que seguir debatiendo porque tenemos que seguir haciendo cosas. Pero no soslayemos estas cosas. No soslayemos estos logros que hemos logrado. Y como bien decía el compañero, el que piensa que lo que logró con este gobierno lo ha logrado, lo puede seguir, no lo va a lograr con otro que viene a... No quiere debatir. Por lo pronto no quiere debatir. Que eso es una gran cosa. La Universidad de San Martín, medios de comunicación, han propuesto el debate y él se rehúse, se rehúse al debate. Entonces, convengamos que la mediocridad de la propuesta también es una cosa que dijo Ricardo, que yo no quiero interpretar ninguna palabra, pero dijo, también está en el lenguaje. Y también, compañeros, la política parte del lenguaje y no de la mediocridad del discurso y de colgarse de proyectos que ya están incorporados y que se ha hecho carne en muchos de los que no teníamos nada. Gracias.